Bueno, como les decía, voy a trabajar el tema del protocolo y la comunicación normal. En los últimos años, el protocolo ha cambiado de construcción. Ya no se le concibe como una herramienta acartonada, cuadriculada, sino como una herramienta poderosa de la comunicación. En ese sentido, la comunicación verbal no es privilegiada y la comunicación no verbal no es tanto así. Le damos más importancia a las palabras. Por eso quiero compartir con ustedes, si me permiten, una presentación en PowerPoint. Voy. Ya. El protocolo nos da un código universal que permite lanzar mensajes y entender a primera vista qué está pasando. Es un potente instrumento de transmisión de mensajes. Dada la importancia de la comunicación en el protocolo, es necesario comprender que la comunicación verbal no es el único canal de transmisión. La comunicación no verbal es muchas veces más gráfica que la comunicación verbal a la que acompaña siempre. La imagen, los gestos, los símbolos, en muchas ocasiones comunican más que las palabras. En un acto, todo comunica, ya que todos ellos, imagen, gestos y símbolos llevan implícito una fuerte carga de comunicación no verbal. Las normas establecidas hacen del protocolo un vehículo transmisor de mensajes verbales y no verbales que forman parte de las estrategias y tácticas que las instituciones utilizan en su proyecto de comunicación institucional. En todo proceso comunicativo, el protocolo se convierte en un aliado de primer orden a la hora de mostrar al gran público la identidad, los principios y los valores de una entidad, sea pública o privada. Por ese motivo, el profesional de protocolo ha de formar parte del departamento de comunicación. Todo departamento de comunicación ha de contar con un profesional que tenga conocimiento de protocolo y de comunicación no verbal. Bueno, vamos a empezar a trabajar el tema de lo no verbal con un videíto muy pequeño. Quisiera que pongan atención al movimiento de las manos y también a la narración, a la narración del narrador. No tenemos el audio y si es posible que lo pueda poner a pantalla completa, por favor. Pantalla completa. ¡Gracias! 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 Bueno, en este video es notorio el significado que el narrador le atribuye al movimiento de la mano izquierda y el protagonista debe ser muy consciente de ello. Vamos a pasar a otro ejemplo diametralmente opuesto. Nos situamos en la zona rural, aquella de los pueblos alejadas de la capital. Los personajes son un campesino joven que es un fotógrafo que va a la zona java andinas de comunidades aborígenes. Es otra forma de salud. Ambos tienen las manos, las palmas de las manos abiertas y el campesino le está ofreciendo hojas de coca. Ella tiene las dos manos abiertas en señal de recibir las hojas de coca. ¿Por qué? Porque seguramente sabe el significado de la hoja sagrada. Ahora, vayamos a la postura corporal. La postura corporal del campesino está ligeramente inclinada, mientras la figura de la fotógrafa está un poco más inclinada. Lo cual puede significar agradecimiento y a la vez respeto. ¿Qué más podemos observar en esta foto? La sonrisa leve del campesino y la sonrisa que le llamamos intensa en la joven. Intensa porque muestra todos sus dientes, ¿sí? Ahora, esta es otra forma de salud, que si ella no conoce el significado de la bienvenida en el mundo campesino, en aquellas comunidades que están arriba de los 4.000 metros, pues no sabría cómo actuar. Por eso, conocer el verdadero significado de los mensajes que transmitimos mediante lenguaje corporal y gestual es clave para comunicarnos de manera exitosa. La gestualidad puede acentuar, sustituir o contradecir lo que se expresa con las palabras. Se convierte en un elemento muy a tener en cuenta en nuestra vida profesional. Por ejemplo, al enfrentarnos a una entrevista de trabajo o a una negociación, ya que es un factor en el que puede erradicar tanto el éxito como el fracaso. Para eso es indispensable, como ya lo hemos visto, actuar desde una perspectiva intercultural. No todas las culturas tienen los mismos símbolos ni los gestos significan lo mismo. Ahora estamos ya preparados para definir la comunicación verbal. Perdón, no verbal. La comunicación no verbal es una forma de expresión en la que interactuamos con nuestro interlocutor sin emplear palabras. Apoyando la comunicación verbal, incluso de manera inconsciente, aparecen muchos gestos, posturas corporales, movimientos, determinadas distancias, risas, suspiros, bostezos e incluso aspectos más sutiles como errores lingüísticos, pausas y entonación para expresar más perfectamente sentimientos o matices. La cultura aquí es un factor esencial. Por ejemplo, yo estoy alzando un poco la voz, porque lamentablemente se malogró mi máquina y he tenido que ir a una cabina pública. El origen de los actos no verbales puede ser fisiológico, esto es que se impone nuestro sistema nervioso, pero también puede ser fruto de nuestro entorno, la cultura, las creencias o los hábitos sociales. Por ejemplo, llevarse las manos a la boca en algunos países se relaciona con tener hambre o no querer hablar. Por eso es que la comunicación no verbal está íntimamente relacionada con la cultura. Por comunicación verbal, como lo veremos más adelante, está también el aspecto o la apariencia física, cosa que hemos perdido en cierto modo los que vivimos en un mundo disco occidental. La primera foto, esta mujer, ¿no? Bueno, podemos preguntarnos por qué se tapa la cabeza un poco, cuál o qué significan los colores de su manto. En el caso del varón, podemos preguntarnos por qué usa esa llamada chalina en rojo. No hemos visto de repente en ese país algún varón que lleve ese color de corbata, perdón, de chalina. ¿Cuáles son las características de la comunicación no verbal? La comunicación no verbal generalmente mantiene una relación de interdependencia con la interacción verbal. O sea, yo voy haciendo movimientos con mi cuerpo a la vez que voy hablando. Como tengo una máquina de frente y no estoy hablando presencialmente, no me ven los movimientos de mano que puedo hacer o los movimientos con mis piernas, ¿no? Con frecuencia los mensajes no verbales tienen más significado que los verbales. Ahora, en cualquier situación comunicativa, la comunicación no verbal es inevitable. Por eso es que hay que saber qué decimos con ciertos gestos. En los mensajes no verbales, predominan la función expresiva o emotiva. En culturas diferentes, hay sistemas no verbales diferentes. ¿Y cuál es la función de la comunicación no verbal? Enfatizar el mensaje verbal, de forma consciente o inconsciente. Repetir el mensaje verbal, por ejemplo, al mover la mano después de decir adiós o chao. O sustituir el mensaje verbal, por ejemplo, mover la mano para decir adiós. También cumple la función de mostrar actitudes básicas del receptor y regular la comunicación. Por ejemplo, con las señales no verbales mostramos interés, disgusto, animamos a cambiar de tema, reforzamos la exposición y o contradecimos o distorsionamos el mensaje verbal. Y cuando esto ocurre, prima para el interlocutor el mensaje no verbal. Hay varios tipos de comunicación no verbal. Fundamentalmente son tres. El primero es la paralingüística, que tiene que ver con la voz. Son los códigos sonoros que acompañan la emisión de mensaje verbal. Hablamos de tono, de ritmo, de volumen, de silencios, de pausas. Hablamos también del tono y el volumen con el cual resondramos a un niño, peleamos con un compañero de trabajo, o cuando gritamos, ¿no? O llamamos a alguien en la calle. ¿Sí? Esta es la paralingüística. Generalmente se recomienda hablar de forma pausada. No tanto porque aburren, pero tampoco es bueno hablar de forma muy rápida. Otra de las disciplinas de la comunicación verbal es la proxémica. La proxémica es el manejo del espacio personal y la distancia entre el hablante y sus interlocutores. Distancia y proximidad es el campo de la distancia permitida entre personas que hablan, establecida dentro de cualquier cultura. También depende del tipo de relación. Es como que tenemos una burbuja personal que cuando es invadida hace que respondamos con conductas agresivas o de desagrado. Y esto último, el tema de la distancia, creo que tiene su mejor ejemplo en la época que salimos un poco de la pandemia, ¿no? Estar mínimo a un metro de distancia. Y cuando alguien se nos acercaba mucho, nosotros decíamos, por favor, mantenga su distancia. Otro ejemplo es cuando uno no quiere saludar a alguien, ¿no? De repente se aleja de la persona, ¿sí? Vuelvo a repetir, es como si tuviéramos un espacio personal, íntimo, ¿no? Que es difícil franquear sin la confianza. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se llama distancia social. En la distancia social, el mínimo de distancia es, como está en la figura, un metro y medio. En cambio, en la distancia íntima, el mínimo aceptado es 45 centímetros. 45 centímetros. Claro, aquí se están abrazando, pero aquí pareciera que estuvieran peleando, pero tienen una distancia de 45 centímetros. Vamos a hablar ahora de la tercera disciplina, la kinésica, que me parece la más rica. O sea, los gestos y movimientos del cuerpo que hacemos a lo largo del discurso. Es la disciplina que analiza las posturas, los gestos y movimientos del cuerpo humano. En los gestos se analizan los movimientos de la cara, las manos, los brazos y las piernas, la cabeza y el cuerpo de su conjunto. Yo, lamentablemente, no puedo ver qué están haciendo ustedes, respecto a qué postura adoptan, qué están haciendo con las manos, y su expresión corporal. Vamos a ver en esta foto, vamos a ver en esta foto qué nos puede servir. Midemos primero la expresión corporal. Es distinta en las tres personas. La tristeza, ¿no? Miren cómo se muestra la ceja, ¿no? Y todas esas expresiones faciales hacen mover los músculos también que están cercanos a la boca. Gestos y manos, ¿no? Acá son dos amigos que están mostrándonos el pulgar. No sé qué significará, ¿sí? Porque no sé de qué cultura viene. ¿No? Algunas veces he visto acá en la ciudad de Lima que la gente hace así, cuando quiere decir está bien. En esta otra ilustración, ¿no? es una mano que está apoyando el discurso verbal de una profesora. La mirada. Vuelvo a repetir, la mirada, la boca, las cejas son lo principal, ¿no? Aquí tenemos una serie de formas de mirar, ¿no? que el receptor también la capta cuando miramos de esos live, por ejemplo, o cuando estamos visualizando algo. La mirada está, la pupila, la pupila se agranda cuando algo nos interesa, como podemos ver acá, ¿sí? Y más bien se encoge cuando algo no nos interesa. No, dice que no queda grande. Vamos a la boca. que tenemos en la boca es también un manejo de la expresión facial, ¿no? Aquí tenemos boca asombrada, ¿no? Aquí una boca sonriente, aquí preocupada y nótese cómo las cejas acompañan, ¿no? Un gesto de asco, un gesto de asombro, ¿no? Distintas maneras de poner la boca. Dentro de la expresión facial, la sonrisa es importante. Es una sonrisa que se llama leve, ¿sí? Y esta es una sonrisa que se le llama intensa. Intensa, ¿por qué? porque se le ve en los dientes, ¿no? Esa es una sonrisa intensa. La expresión corporal. Esta foto ha sido tomada, ¿no? Como ejemplo de cómo un discurso puede ser apoyado con el cuerpo, con las manos, ¿no? y estas son las distintas posturas que podemos adoptar. Esta es la correcta. Esta significa un poco de sumisión, ¿no? Esta un poco de altivez. Bueno, vamos a postura, ¿sí? este joven ¿qué está haciendo? ¿qué podemos observar? Tiene la mano en la cintura, otra mano en la barbilla, ¿qué creen que puede significar todo eso? Duda, indecisión podría ser. En esta otra fotografía que es un aula de clase, vemos a estas dos alumnas que están al parecer atentas. Atención a las manos, ¿dónde ponen las manos? Está la entrelaza, pero lo que más nos llama la atención son los ojos, los ojos sobresalen y quiere decir que están poniendo atención. los gestos, los gestos también son importantes, el gesto del dice no escuchar, como el gesto de esta mujer que tiene un poco un cierto aire de desprecio, otro aire de asombro, ¿no? Y aquí con una sonrisa leve. vamos a los gestos y las manos, esto puede significar para allá, puede significar alto, como puede significar a Dios, esta de acá que nos muestra el dedo pulgado hacia arriba, puede significar está bien, ¿no? Pero también puede estar mostrando una herida que se hizo en el dedo. La expresión corporal, la expresión corporal es importante. Podría cerrar la presentación. Le doy un minuto, un minuto, por favor. Más tiempo, ¿sí? Miremos esta foto de acá, ¿qué puede significar? Miren, noten cómo se ponen los pies, ¿sí? El movimiento de manos puede significar aburrimiento. Aquí, en esta, las piernas están juntas, ¿no? La mano sobre la mejilla y puede significar también espera, pero no como esta, que ya es desinspiración. Aquí, las piernas cruzadas nos pueden significar, tranquilidad, al igual que esta figura. Las piernas, el movimiento de las piernas o la postura de las piernas también significa, ¿no? Este tipo de cruz, ese tipo de poner las piernas significa un poco de prepotencia, ¿no? Las piernas cruzadas de este modo puede significar un poco de timidez y esas piernas que se que se cogen de las patas de la silla, ¿no? Es o significa inseguridad. Rostros y manos. El ejemplo uno es, bueno, alto, hola, en el segundo, no te escucho bien, tercero, ¿no? Maestra Gina, disculpe que le interrumpa nuevamente, pero ya le dimos un minuto le dimos extra, por favor, tiene que cerrar la presentación. Estate con más cuidado. Y seis, ¿puedes llevarme a tu cargo? Igual estás, ¿no? Y vamos al último, ¿no? Porque cada detalle, explicar cada detalle sería muy largo. La apariencia personal. La personal, ¿no? A diferencia de lo que creen muchas personas, es la vestimenta, no es eso. La apariencia personal, en principio, es la primera imagen que se nos queda de una persona. Y puede dar mucha información sobre, por ejemplo, la edad, el estatus económico, el nivel cultural, el nivel social, el estilo de vida, etc. Tenemos una joven muy moderna, con muchos piercings, con el pelo tipo rasta, ¿no? Y acá tenemos una muy distinta. ¿Vestida para qué ocasión? bueno, para para completar esta suerte de listado de los elementos de la comunicación no verbal, vamos a ver un ejemplo de esto. Un ejemplo de comunicación verbal y no verbal. perdóname, ¿me pueden poner a mi hum? Un segundo que estoy con la pero es que tengo un poco de... Aguenta, pero está este señor antes que quiere la... Ah, no, no se preocupe, que yo tengo... Y te venga a parar con... Sí, pero cuando me traiga la... Un segundo que estoy con la... Ah, no se preocupe, yo no... Pero acuérdense de mí... Oye, perdóname, ¿podrías bajar un poquito a él? Que es que me estaba bajando el chorro y me sigue hablando... Y ahí le pasa a nos traeré dos... Dos más de... Ay, como se nota que no tienen que ir... Enseguida se las llevo... Como que enseguida Perseguir no me han traído todavía a mí... Y yo la... Pero usted no me ha dicho que no tenía... Y yo tampoco tengo... Vamos, que cuando acaben con la... Le ponen a este señor su... Y me traen tictos... Y lo que es que te pido es... A usted no le importa que baje un poquito... Es que la chica se está quedando... Pero, pero, un momento, es que usted entrela a esto... Y luego, lo de aquella tiene que bajar a mí... Se le está montando el trabajo y a mí no me llega a mí... Y cuando pueda prepararse a mí la... Pero después de mí... Pero yo también quiero a mí... Por favor, por favor, dame de mí... Bueno, vamos a agradecer a la maestra Gina por la presentación de su ponencia. Tenemos que ajustarnos al tiempo. Lo que quede extra pasará las rondas de preguntas, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!